Cuando estés listo ya está todo. Va a mirar los retrovisores. Seleccionamos marcha, el freno de mano y suavecito con el pie de la cerradora. Controla con el angular la rueda delantera. Cuando haya pasado giras todo. Desenderezando la dirección. Para tener las ruedas ya preparadas. Para aquí y para adelante. Bueno, vamos fuera de la pista. Vamos a la glorieta. En la glorieta cogemos la cuarta salida. Cuidado aquí al salir, que es como si salís en un garaje. Hay que mirar bien a otros lados. Comprueba que no viene nadie por la derecha. No viene nadie, está libre. Vale, nos ayudamos con el freno. Soltamos freno. No hay nada. Acuérdate que tenemos el peligro de subirnos aquí en el bordillo de la derecha. Entonces, nos pegamos bien al lado de la izquierda, aunque pises un poquito el cerebro con la rueda delantera, no pasa nada. Vale. Y nos paramos en la línea del stop. Cuando no venga nadie por la izquierda podremos avanzar, pero recuerda que tienes la glorieta y habrá que respetar a los que estén en la glorieta. Vale, entramos en la glorieta. Ahora cuando no venga nadie y vamos a coger la cuarta salida. Se nota que es una de septiembre, eh. Esta mañana se notaba el tráfico muchísimo, eh. Se nota un montón. Venga, nos están dejando pasar. Vamos a salir. Bien, en la glorieta no hay nadie. Podemos salir. Vámonos. Esta mañana el tráfico se notaba ya muchísimo, eh. Comparado con ayer. No sé, yo cuando venía también. Bueno, bueno. Cogemos la cuarta salida. Esta que vamos a pasar ahora es la segunda. Cuidadito con el coche verde. Vale. Sí, lo llevo ahí. La glorieta se que está muy atento a los espejos porque la gente. Es la tercera, ¿no? Tiene muchas espejas. Esta es la tercera, salimos con la siguiente, la cuarta. Vale, vamos señalizando. Recuerda que cuando salgas tienes que salir abriéndote un poquito, pegándote a la línea del centro del carril, ¿vale? Vale. Te la coges como referencia. Como a pisarla con la rueda. Exacto. Como si la pisaras un poquito con la rueda delantera. Y ahora me meto a la derecha. Y ahora, como tenemos tres carriles, si puedes circular por la derecha, te sea más fácil, ¿vale? Tú dentro de población realmente puedes circular por el carril que más convenga a tu destino, ¿vale? Pero si vamos a seguir de frente, para evitar problemas, lo mejor es que vayas por la derecha, ¿vale? Siempre sin pegarte demasiado a la derecha porque como te pegues mucho a la derecha, al bordillo, primero te puedes subir al bordillo y segundo con el espejo. Como sobresale mucho el espejo, tenemos peligro de golpear alguna señal o alguna rama del mármol o incluso los semáforos, ¿vale? Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las señales y con los árboles, ¿vale? Porque está muy cerquita de los bordillos. Y pues tú con el coche, tú vas circulando con tu coche y pasas por debajo del señal, no tienes ningún problema, ¿vale? Pero aquí con el camión puedes golpear la rama de un árbol, una señal, cualquier cosa. Bueno, seguimos de frente, mientras que ya no te comente nada, vamos a continuar todo el rato de frente. O sea que en la siguiente glorieta continuaremos recto. Vale. Anticípate, ¿eh? Levanta el pie del acelerador, ves observando ya la glorieta, ves adaptando la velocidad a la entrada de la glorieta. Me pongo la derecha, ¿no? En este caso sí, porque tienes línea discontinua nos podemos cambiar la carretera de la derecha, ¿vale? Entramos en la glorieta y se quitemos de frente. Tú siempre intenta anticiparte lo máximo posible. Tú cuando vas con un camión es muy distinto al coche, tienes que anticiparte mucho y tienes que mirar muy a lo lejos, ¿vale? O sea, tú ahora mismo ya estamos viendo que ahí adelante hay un límite de velocidad de 30 junto con una señal de peligro, ¿vale? Pues tú antes de llegar a ese peligro tienes que ir adaptando la velocidad, ¿vale? No podemos ir pegando o acelerando fuertes ni frenanzos fuertes. Bueno, entonces tú ves frenando suavecito, el peligro en este caso es el resalto que tenemos aquí, frena un poquito, levanta el pie antes, cuando lo pases, vale, y ahora acelera. Adaptamos otra vez la velocidad, pero ves fijándote a lo lejos que tienes otro límite de 30, ¿vale? Voy soltando ya, ¿no? Levanta el pie, eso es, y ves frenando. Este límite de 30, como no está con una señal de peligro, se da hasta la próxima intersección, ¿vale? O hasta que veas otra señal. La intersección es la glorieta, o sea que este límite de 30 es desde aquí hasta la glorieta. Una vez que llegues a la glorieta, el límite de 30 se acaba. Como estás en población, la velocidad es genérica, ¿vale? Al no haber ninguna señal, la velocidad es genérica. Vale. Intenta bordear un poquito más en las glorietas, intenta trazar por dentro del carril, ¿vale? O sea, tú puedes ir pisando la línea en el caso de que tú no quepas, el camión no tenga espacio para ir dentro del carril, pero si tienes espacio, sí que te van a exigir que vayas dentro del carril. Vale. Vamos frenando, suavecito. Y una vez que vayas a pasar por el resalto, levanta el pie del freno, ¿vale? Esto lo hacemos para que no todo el peso del camión se ejerza sobre el eje delantero, ¿vale? Tú al levantar el pie del freno, el reparto de masa se está adivinado, ¿vale? Vale. Bueno, continuamos recto. Aquí vamos a pasar por al lado de dos vehículos altos, que son los autobuses estos. Te tienes que separar un poquito más, ¿vale? Por lo mismo que te he explicado antes del espejo. Sí. Tú cuando pasas por al lado de un coche, el espejo pasa por encima del coche, pero cuando pasas por al lado de algún vehículo que sea alto, te tienes que separar un poquito más por el tema de que el espejo te podría golpear en el vehículo. ¿Vale? Siempre manteniendo una distancia lateral. Como vamos mirando a lo lejos, José, ahí delante tenemos, pasamos de tres carriles a cuatro, pero si te fijas un poquito más adelante, volvemos a tener tres carriles. Sí. No nos interesa ponernos en el carril de la derecha. Tú, dentro de la población, circularás por el carril que más convenga tu destino. Si el de la derecha no te conviene, pues no lo utilices. ¿Y ahora para el ciclista si me puedo cambiar el carril? Metro y medio como mínimo. Si me cambio el carril mejor, ¿no? Mucho mejor. Cuanta más seguridad tengas, mejor. Espérate que no te cambies todavía, porque ahora como vas a frenar por el tema del resalto, puede ser que el ciclista se te acerque, ¿eh? O sea, que de momento aguántate aquí, como estás dentro de la población, tú puedes continuar por aquí. Y una vez que hemos pasado, nos cambiamos a la derecha. Vale. Otro resalto, levanta el pie, anticípate, ¿eh? No hay que llegar con demasiada velocidad, porque si llegas con mucha velocidad, luego hay que reducir mucho, ¿eh? Bien. Y aquí en este semáforo, en esta intersección con semáforos, vamos a ir a la derecha. Bien. Como ya estamos viendo que hay un coche ahí estacionado, nos vamos directamente a la izquierda. Muy bien. Vale. Veis, aquí en esta calle, si fuese por el carril de izquierda, tendría muchos problemas con los árboles, porque invaden mucho los carriles, ¿vale? Entonces, no se puede golpear las ramas de los árboles, porque en el caso de que golpees una rama de un árbol, puede ser motivo de suspenso. Y aquí, por ejemplo, si hay un coche y al otro lado hay una rama y no tengo espacio y tengo que tocar un poco. Si tienes que tocar, porque no hay espacio suficiente, porque tienes un vehículo estacionado, control muy despacito y con seguridad, ¿sabes? Que se te vea que estás controlando la situación. O sea, en el examen se te tiene que ver que tú estás teniendo un control absoluto del vehículo, ¿vale? Entonces, si la zona está estrecha, hay un coche que está estacionado, mal estacionado y tienes una rama de un árbol y tienes que golpear la rama de un árbol, pues te pueden permitir golpearla, pero claro, con mucho cuidado. Bueno, pues vamos a ir dirección las tablas. Vale. ¿Sabemos dónde están las tablas? No, cuando vea el cartel. Exacto. Ellos, tú no te tienes por qué conocer la zona. O sea, si tienen esa mente, piden que vayas a dirección las tablas, es porque ahora hay alguna señal que te diga por dónde se van las tablas. O sea, que estés fijándote en todas las señales o grupos de señales que veas por aquí, porque en algún sitio hay una señal que te diga o que te dice hacia dónde se va. Bueno. Ahí está la derecha. Aquí la tienes. Las tablas hacia la derecha. Pues nada. Vamos a ir a la derecha. Y si en el examen, por lo que sea, no veo la salida, ¿sigo recto? Si te equivocas en el examen, imagínate que te dicen que te dicen las tablas y no las has visto y continúas aquí de frente en vez de seguir a la derecha. Si ocurre una o dos veces, no pasaría nada, ¿vale? Te pondrían a lo mejor una falta leve por observación, pero no sería motivo de suspenso, ¿vale? O sea, que si ves que te equivocas, no te preocupes, continúa tu marcha que ya contaríamos otro recorrido, ¿vale? Vale. Otra cosa sería que durante todo el examen tú vayas por donde te dé la gana, ¿sabes? Si tú te están diciendo todo el rato direcciones y tú no respetas ninguna, al final te suspenderán por no seguir las indicaciones. Pero si tú te equivocas, todos nos podemos equivocar, no pasa nada. Si tú te equivocas en una ocasión o dos, pues nada, sigues tu marcha normal y ya el examinador te irá dando indicaciones nuevas, ¿vale? Aquí recuerda que teníamos este espejo que nos viene muy bien para cuando tengas que detener con una línea, ¿vale? Que te puedas parar sin rebasar la línea. Tampoco hace falta que apures tanto, ¿eh? Sobre todo en el semáforo, porque tú en el semáforo no hace falta que te acerques demasiado porque te regula todo el semáforo. Bueno, continuaremos todo el tiempo recto. En el examen, el examinador, no vais diciéndote todo el rato, continuaremos todo el tiempo recto, ni nada de eso. O sea, si el examen, el examinador está callado, tú directamente interpretas que seguimos de frente todo el rato. O sea, si no te dice nada, es que no quieres ni que giras a la derecha ni que giras a la izquierda. Sigamos recto. Cuando vayas por avenidas así con tres carriles y vamos por el carril de la derecha, vigila el espejo de la derecha, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el único que te va a informar de la distancia que tienes con los vehículos que están aquí estacionados, ¿eh? En muchas ocasiones, como las ciudades están diseñadas para vehículos más pequeños, no están diseñadas para que circulen camiones o autobuses, o no están pensadas sobre todo para ese tipo de vehículos, los carriles son estrechos y en muchos sitios tienes que ir con las ruedas de la izquierda pisando la línea que se para los carriles, porque si no, no cabes. Vale. Entonces era mejor que pises una línea a que rompas un espejo. La línea es más barata. Y siempre intento, o sea, no es bueno ir muy despacio tampoco, ¿no? Hay que adaptar la velocidad siempre al tráfico y a la vía por donde circulas, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos en población, en una vía de tres carriles, con circulación totalmente fluida, entonces hay que adaptar la velocidad a la velocidad máxima de aquí de población que es 50, ¿vale? O más o menos a la velocidad que están llevando los demás vehículos. O sea, pues no... Si el límite aquí está en 50, todo el mundo va a 50, tú no puedes ir a 30, no estás adaptando esa velocidad. A no estorbar, vamos. Exacto. A no estorbar. Cierto es, mucha gente me dice, pero si la velocidad mínima es 25, no me lo pueden decir nada porque yo voy a 30. Sí, sí te pueden decir porque vas molestando, a lo mejor llevas una cola de 20 coches detrás, ¿vale? Entonces siempre tienes que adaptar la velocidad a las circunstancias del tráfico y de la vía por la que circulas. Por eso es muy importante que os sepáis las velocidades genéricas, tanto de población como de las vías fuera de población, de las instituciones urbanas. Tienes población 50, velocidad máxima 50, mínima 25 y la mínima es la mitad. Carretera convencional sin arcenes, ¿vale? Y con un carril en tu sentido, tu velocidad máxima sería en 70. Bueno, bueno, claro, la de camión. Te estás confundiendo con el coche. Sí, sí, que hay que quitarle 20, sí, sí, sí. Vale, entonces es 50 población, 70 en carretera sin arcenes con un único carril, ¿vale? Sí. Si tuvieses un arcén de más de metro y medio o más de un carril en alguno de los dos sentidos sería 80, ¿vale? Y 90 en altura de autopista. Claro que a 100 no puedo ir a ningún lado. A 100 el camión no puedo ir. Es que estaba pensando en las de coche. Sí, en las de coche. No te confundes. Sí, sí. Nos vamos a ir en esta intersección regulada, porque ahora vamos a la derecha. Por eso te digo que tienes que tener muy claro y hay que tener muy claro las velocidades máximas del vehículo que estás circulando. ¿Vale? Aquí nos vamos a la derecha. Señalizamos otra vez. Eso es. Y nos vamos otra vez a la derecha. Vale. Con cuidadito con los coches que tenemos aquí estacionados, ¿eh? Manteniendo una distancia. Observa bien el espejo de la derecha. Sí, sí, sí. Si estás girando a la derecha, el espejo que más tienes que controlar es el de la derecha. Digo más porque el de la izquierda también lo tienes que mirar, ¿eh? Tú tienes que estar mirando los espejos continuamente. Por si se me viene un coche, ¿no? Exacto. Porque mucha gente me dice, ¿y por qué tengo que mirar el espejo de la izquierda si yo estoy girando a la derecha? Tienes que controlar que no se te meta ningún coche por ahí por la izquierda. Y aparte los camiones y los autobuses, los vehículos industriales, cuando tú giras, como tenemos una parte, un voladizo en la parte de atrás, entre el eje trasero y el final del paragolpe de atrás, ¿vale? Toda esa distancia, o sea, a lo mejor tenemos como tres metros, entonces eso es como si llevases una cola. Pero vamos a ir a la izquierda. Entonces esa cola la tienes que controlar porque con esa cola puedes golpear algún coche. No sé, ya es el primero que en un giro se lleva un coche que esté estacionado, ¿eh? La cola. Exacto. Aquí, no te pegues mucho al bordillo de la izquierda, ¿eh? Porque vayas pisando la línea no pasa nada porque como te pegues mucho, primero puedes golpear con el espejo y si no golpeas vas a pasar demasiado cerca el semáforo ese que tenemos en rojo, ¿vale? Y segundo, tienes el peligro de subirte al bordillo en el giro, ¿no? Entonces tú siempre mantén una distancia lateral de seguridad, ¿vale? Si tienes que ir pisando la línea la pisa, no pasa nada, no hay ningún problema. Aquí ahora me adelanto hasta la línea, ¿no? Así, así suficiente que veas el semáforo, ¿eh? Vale, los giros a la izquierda, como si fuese una L de 90 grados, ¿eh? No recortes en los giros, ¿vale? Porque si no invadiríamos demasiado en el giro el carril contrario, ¿vale? Vale. Tú tienes que hacer un giro una L de 90 grados para girar directamente al carril, al que tú te vas a incorporar, ¿vale? Vale. Al tener un semáforo en verde, se supone que los que vienen de frente tienen un semáforo en rojo, así que gira. No metemos las manos por dentro del volante, ¿eh? Vale, tenemos un peatón para ir un semáforo en verde, o sea que continúa. Esta situación hubiese sido distinta si en vez de tener el semáforo con la flecha de color verde, hubieses tenido un semáforo en ámbar, entonces sí que tienes que hacer de paso los que vengan de frente en el giro, ¿eh? Pero aquí, al tener el semáforo en verde, se supone que los demás lo tienen en rojo. ¿Aquí hacia dónde nos vamos? Derecho o no puedo ir para otro lado. Pues solo lo sabes tú, porque el de atrás no lo sabe. Tienes que señalizar siempre. Aunque esté obligado, tú tienes que señalizar. Si no hay otra opción, sí, pero el de atrás no ve la señal de que nos obligan a girar a la derecha, ¿no? Vale, aquí está muy estrechito, vigilando bien espejos, comprobando bien las distancias y con tranquilidad, ¿vale? Siempre que veas que la zona está estrecha, es mejor que te pegues al lado izquierdo, que tú vas sentado en el lado izquierdo, y controlas mejor el lado izquierdo que el lado derecho, ¿vale? O sea, aquí en esta calle que está estrecha, que tenemos un sitio más o menos justo para lo que pase el camión, pues es mejor que vayas un poquito más cerca del lado izquierdo, que lo controlas mucho mejor que el lado derecho. Pero eso no quita que no mires los espejos, ¿eh? O sea, aquí que está estrecho, ves mirando bien espejo derecho, espejo izquierdo todo el rato. Como si fuese un partido de tenis. De izquierda a la derecha todo el rato, ¿eh? Vale. Seguiremos hasta el final de esta calle. Ojo aquí, estos peatones que están aquí, no tienen intención de cruzar, pero ten precaución, ¿eh? Se ve claro casi que no van a cruzar, pero están cerca de la calzada, así está muy bien. Siempre que veas un peatón cerca de la calzada, mantén precaución, ¿eh? Vale. Vale, aquí delante, el carril es estrechito. Aquí tenemos los coches estacionados, tienes que ir pisando la línea, ¿vale? Sí. No te fijes en meterte dentro del carril, porque si tienes que ir pisando la línea, pisas, porque tienes que mantener una distancia de nuestros coches que están aquí aparcados. Si te cruzas con un coche de frente y tenemos el sitio justito, pues despacito, que se te vea que estás controlando bien la situación, que veas bien los, mires bien los espejos. Tú tienes que transmitir seguridad, José. Vale. En un examen tienes que transmitirle al que te estás mirando. Y aquí no pasa nada porque pise un poco la raya, ¿no? No pasa nada, porque no tenemos espacio. Vale. En esta glorieta vamos a coger la primera salida, ¿vale? Desobservando la glorieta. ¿Vienen hacia acá alguno? No. Pues vámonos. La primera salida. Primera. Se la marco ya. Márcala una vez que estés aproximándote la salida, ¿vale? O sea, la marcaríamos aquí. Vale. Vale. No lo marques antes porque si no puedes dar lugar a interpretaciones erróneas de los demás, ¿no? Si pienses que te vas a parar o algo. Vamos dirección distrito C. Muy bien. Tu velocidad máxima aquí, ¿cuánto es? 70. 60. Teníamos una señal ahí atrás de 60, ¿vale? No lo había visto. Distrito C. Distrito C. Por aquí. Ten cuidado al salir de no pisar demasiado aquí la línea del arcén, ¿eh? Ves siempre pegándote al lado exterior. Si tú estás girando a la derecha, pegándote al lado izquierdo, ¿vale? Siempre al lado contrario de donde tú estás girando el volante. Y aquí en esta rodilla vamos a coger la primera, segunda, tercera, la cuarta salida. Vamos contando bien que hay muchas, ¿eh? Cuarta. Vamos por el exterior. Yendo por el exterior tenemos la ventaja de que simplemente tienes que ir contando. Una. Una. Aquí la segunda. Obviamente el de dentro, ¿no? Por el coche. Bien. Nos volvemos a la derecha. Esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera. Salimos por la siguiente y la cuarta. Imagínate que en el examen te pasa algo así que dudas que no sabes si es la tercera, que es la cuarta, qué tal. Te pondría una falta por observación por no haber contado bien o por no haber observado bien, ¿vale? Pero si ves qué tal datos, la vuelta en la bolleta. Si veo, o sea, si veo que no pasa nada por dar una vuelta. No, no pasa nada. O sea, si tú ves que te equivocas, te confundes. Antes de meter la pata más, date una vuelta en la bolleta y asegúrate de que lo vas a hacer bien. Ni hagas movimientos bruscos, ni giros bruscos de volante, ni nada. Bueno, aquí vamos a llegar a una bolleta. Intenta llegar siempre por el carril de la derecha. ¿Para qué? Para que cuando entres en la bolleta no se nos meta nadie por la derecha, ¿vale? Y aquí no te pegues demasiado a la derecha porque tienes la valla y el gordillo. Entonces, siempre manteniendo una distancia con la derecha, observando bien el espejo y controlando a los que te vengan detrás, ¿eh? Que los coches son mucho más ágiles que nosotros. Tú te metes en la bolleta, eres como mucho más tope para meterte en la bolleta. Es mucho más grande. Los coches se meten enseguida. Entonces, se te van a colar. Hueco que les dejes, primera. Aquí me has dicho primero. Hueco que les dejes, hueco que se meten, ¿vale? Ya, ya, ya. Ya lo estás viendo que van saliendo de todos sitios. De todos lados. Entonces, por eso tienes que ir continuamente mirando los espejos y anticipándote mucho, ¿eh? Cuando veas que estás llegando a la bolleta, antes de llegar a la bolleta ya tienes que controlarte si te vienen coches detrás o no te vienen coches detrás, ¿vale? Porque eso lo tienes que ir controlando todo el rato. ¿Cuántos coches llevas detrás? ¿Llevas algunos? Ve mirándolos, ¿vale? Y cuando tú estés llegando a la bolleta o estés llegando a un sitio estrecho, como tú tienes que ir anticipándote, vas a tener que ir cubriéndote los huecos, ¿vale? La siguiente bolleta continuamos de frente. No decirte nada, seguimos de frente. Estamos cuesta abajo, llegando a una bolleta. Levanta el pie. Desadaptando la velocidad. ¿Vale? Mira el espejo de la izquierda. ¿Te viene alguien? Tengo uno detrás. Bueno, despegándote un poquito de izquierda, ¿vale? Cubriéndote de tu hueco, porque si no, como se te ponga un coche al lado, en la entrada de la bolleta, si tienes la entrada muy estrecha, no vamos a caber. No me habías dicho nada, ¿no? No hemos dicho nada. Bordeando la bolleta por el carril exterior. Muy bien. Y al salir de la bolleta igual, tenemos que mirar el espejo de la izquierda, porque también se te podría meter un coche por la izquierda. Si te podría meter un coche por la izquierda. ¿Vale? Yo aquí me quedo en la derecha, aunque vaya a salir ese, ¿o tengo que facilitarme? Si puedes facilitar las salidas, se las facilitas. Vale. Así vamos a la derecha. Vale. Siempre que te dicen derecha o izquierda, se va por el primer sitio que se pueda. ¿Vale? Allí vemos una intersección hacia la derecha. Sí. Pues, si no hay ninguna señal que te lo prohíba, nos seguimos a la derecha. Que no la hay, ¿eh? Podemos girar a la derecha. Te lo anticipo, pero al menos te lo van a chivar como te lo estoy chivando yo. Aquí estamos girando a la derecha, nos pegamos a la izquierda, siempre pégate al fondo, ¿eh? Para evitar, mira este espejo, para evitar que la rueda trasera derecha se nos suba al gorrillo este que tenemos ahí detrás, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, ahí adelante, ¿qué tenemos? Un stop. Con una línea, ¿no? Me paro antes de la línea. Te tienes que parar antes de la línea sin rebasar la línea, ¿vale? Entonces, nos vamos a ayudar con este espejo para que tú no rebases la línea. Vale. Una vez que estás parado, comprueba. ¿Se ve bien por los dos lados? Regular, ¿eh? Voy a avanzar un poquito. Yo haría una segunda parada. Entonces, avanzamos un poquito, aunque pases la línea no pasa nada. Y te vuelves a detener. Y nos vamos a ir a la izquierda, que creo que no te lo he dicho. Vale, bueno, vamos. ¿Ese coche está lo suficientemente... No le da tiempo a salir. Si te da tiempo a salir, debes de salir, ¿vale? Si no estarías entorpeciendo el tráfico. Vale. O sea, no podemos llegar a un stop y quedarnos ahí parados indecisos de no saber cuándo salimos, porque es que vienen coches. Si te da tiempo a salir, hay que salir. Hay que dar fluidez al tráfico, ¿eh? Tú con tu coche no te quedarías ahí parado toda la mañana. No. Bueno, aquí tenemos una situación. ¿Qué tienes? La furgoneta para el doble fila con línea continua. ¿Se puede pisar la línea continua? Sí, en este caso sí, ¿no? Sí, porque se considera obstáculo. Tú ahora mismo lo que estás haciendo es rebasar un obstáculo. No estás adelantando, estás rebasando un obstáculo. Si viniese en coche es en sentido contrario, me paro. Te paras, me dejas pasar y luego te metes tú, porque el que va circulando por su carril es el que tiene prioridad. Vale, vale. Tú vas a invadir su carril. Aquí no me has dicho nada. ¿Hacia dónde va el carril? Fíjate en las marcas del suelo, las líneas. ¿Va hacia la glorieta? ¿Hacia la glorieta? Vale. ¿Haría falta que señales? No. Tú te has cambiado de carril o has girado algo. No has hecho nada. Tú simplemente continúas por un carril. Vamos por esta primera salida. Tú te tienes que fijar en las marcas viales del suelo, en las líneas, hacia dónde va el carril. Señaliza. Y ahora nos vamos a ir a la derecha. Una cosa que no has hecho tan poco antes, cuando hemos rebasado la furgoneta, has puesto el intermitente de la izquierda, pero no el de la derecha. Aquí yo no tengo ni seda, ¿no? No. Ellos tienen un stop. Bueno, nos vamos a la derecha. Giro a la derecha, analiza el cruce, analiza la intersección. ¿Tenemos espacio de sobra? Sí. Pues ve a metirte, pero pegándote a la izquierda. Siempre antes de llegar, analiza, ¿eh? No te esperes a, una vez que ya estás dentro, ver qué es lo que tienes que hacer. Antes de entrar, tienes que saber ya lo que tienes que hacer, ¿eh? Vale. Venga, adaptamos la velocidad, José. Sí. Esto es un polígono industrial. ¿Cuál será la velocidad máxima genérica? Aquí es 50, ¿no? Como si fuese población exacta, 50. Pero tengo que ir a, o sea, por ejemplo, si voy a 40 y poco, sin llegar a 50, ¿me podrían llegar a decir algo? No pasa nada, siempre que sea una velocidad más o menos adaptada. O sea, no tienes que ir siempre al límite. Al gira al límite me parece un poco... No. Tienes que ir próximo, tienes que adaptar la velocidad. Aquí tenemos 30. Aquí tienes un 30, pues nada, 30. Por el paso de... No, este 30 es... Que vas un poquito por encima, 35, no te van a decir nada. ¿Sabes? Vale. Siempre, es una conducción normal la que tenemos que hacer adaptándola, cumpliendo las normas, claro. No, vamos a la derecha. ¿Has visto ese giro que ha hecho la hormigonera, que al girar ha invadido mucho nuestra...? Aquí no estaría muy bien, ¿no? No, no ha hecho mucho, muy bien el giro porque ha recortado bastante, ¿vale? Cierto es que la situación no la ha acompañado mucho porque tiene vehículos aparcados por todas partes y yo creo que ha sido como forzado un poco el giro. Bueno, nos vamos a la derecha. Aquí sin ninguna prisa, ¿no? Aquí, mientras que venga el coche no puede salir. ¿Por eso? Sin ninguna prisa. ¿La segunda parada? Si hago segunda parada tengo que esperar a que no haya coches. Sí, claro. O sea, ahora haría la segunda parada, ¿no? A ver mejor... Ya veo que no hay... O sea, tú para hacer la segunda parada tienes que estar seguro de que tú al avanzar no le vas a entorpecer a nadie. No es que no haya coches, sino que tú cuando vayas a avanzar no le vayas a... Ahí viene un cambio que antes. Tú tienes un obstáculo, ¿qué hacemos? Yo marco pero me quedo aquí, ¿no? Sí, te esperas aquí. El obstáculo lo tienes tú. Para, para, párate aquí. Párate aquí, párate aquí ya. Cuanto más cerca te pares de la furgoneta, José, luego menos espacio vas a tener para pasar la maniobra. ¿Vale? Venga, vamos a aprovechar ahora. Ahora aprovecharía. Sí, aprovecha. Nos da tiempo. Eso es. Entonces, tú siempre que te tengas que parar, como ahora, detrás de un vehículo no te pareces demasiado cerca, porque si no luego no tienes espacio para maniobrar. Aquí igual. Nos tenemos que esperar nosotros porque tenemos el obstáculo. Vale, ya nos vamos a ir a la derecha. Ya tengo un stop otra vez. Stop, igual. Nos paramos antes de la línea porque en este caso tenemos línea. El otro estaba también, pero no se veía. El otro también. Aquí puedo arrancar ya, ¿no? Porque tengo muy buena visibilidad. Sí, muy buena visibilidad. No, mami, ya. En el caso de que no tuviese línea de tensión en un stop, ¿dónde hay que hacer el stop? En la línea imaginaria de la intersección. Eso es. Muy bien. Aquí recto, ¿no? Sí. Bien, aquí se estrecha un poquito la calle. Ves más despacio, ¿eh? Aquí sí que no hace falta que vayas a 50. Aquí tienes que adaptar la velocidad. Aquí pasar a 50 con el camión este es una burrada. Despacito, que aquí está estrecho. Tienes el camión este. Tu espejo va a pasar cerca del camión, ¿eh? Despacito, ¿eh? Aún hubiese pasado yo un poquito más despacio. ¿Vale? Y aquí, izquierda, ¿no? Porque aquí tengo... ¿Hacia dónde va las líneas? Izquierda. Sí, hacia izquierda, exacto. Vale. Tenemos otro stop. Los stops toman el ojo en todo el tiempo del mundo, ¿eh? Con tranquilidad. Este de aquí no me has dicho nada. No te he dicho nada porque no hay nada más que una opción. ¿Esa la puedes hacer? ¿O obligaba a la izquierda? Sí, había una marca vial en el suelo que te obligaba. Vale. Vamos. Seguiremos dirección Burgos. Vale. Cuando vea la primera señal... Buscando la señal. Conforme te dan una indicación... Fijaos. Aquí me separo un poquito también por estas ramas, pero con cuidado de los coches. Muy bien. Burgos a la derecha. Y aquí no pasa nada porque pise el cebrao. No pasa nada porque como te metas dentro del carril vas a pasar demasiado cerca de la valla. Nos pueden suspender, aunque tú no golpees la valla te pueden suspender por pasar cerca. Sí. Claro. Si el examinador ve que tú has pasado demasiado cerca y que tú no estás controlando lo que estás pasando cerca de la valla, te puedes suspender por no mantener una distancia lateral. Ahí está bien como ella ha parado, ¿no? Que venía el otro coche. No tienes que invadir un poquito su carril, le esperamos. Mirando al fondo siempre, preparándote y anticipándote a las situaciones. Fijándonos también en las marcas viales del suelo, ¿eh? Aquí tienes, si te vas fijando en las flechas del suelo, esta calle es de doble sentido. ¿No? Sí. Vale. Continúa. Fijándote en las señales y en las marcas viales. En señales, no he visto ninguna de Burgos aparte de la... Vale. Ahora pasamos de tener una calle de doble sentido a sentido único, ¿vale? Ahora mismo los dos carriles van en la misma dirección. Te das cuenta, ¿no? Sí. Aparte también, te puedes ir fijando en las... Teníamos una señal ahí atrás que nos decía que era sentido único. Y si te fijas en las señales estas, cuando hay... Las señales están a ambos lados es que es sentido único. Venga, veis camión de carril ya, anticipate, no te esperes a último momento, que luego a lo mejor te viene un coche detrás que no te deja cambiarte. Vale. Nos volvemos a la derecha. Las cosas, cuanto antes las hagas mejor, ¿eh? Vale. Aquí está señora que va a cruzar por aquí, que no hay nada. Pues nada, señaliza. Me abro un poco. Exacto, mantenemos la distancia. Pero tienes que señalizar, ¿eh? Sí, sí, lo señaliza. Bien. O sea, es que, si por ejemplo, hago así que lo señalizo sin llegar a meter el intermitente... Yo le daría más a la palanquita. No, vamos a ir a la izquierda. Eso te iba a decir yo. Asegúrate, antes de meterte en el otro carril, que no te va a venir nadie de frente. ¿Ha estado mal como lo he hecho ahora? Bueno, te has metido en marcha pronto. ¿Cómo te has hecho? Teniendo en cuenta que tienes una curva aquí y no hay visibilidad. Vale, cambiamos. Y aquí a la izquierda era seguir recto, ¿no? Eso es. Esos peatones no se había visto. Esos peatones, teníamos que haber parado. Siempre que esté llegando un paso de peatones que no esté regulado por semáforos, los pasos van bien a ambos lados. O sea, eso sería el suspenso ya. Sí. Sí, porque ya habían llegado al paso de peatones. Bien. Stop. ¿Hacia dónde vas a ir? Hacia la derecha. Se lo tienes que indicar a la gente, ¿eh? Aunque sea obligatorio, tú estás haciendo un giro. Y el giro hay que señalizarlo igualmente, ¿eh? Y aquí, pues, paciencia. Aquí detrás de este puedo ir, ¿no? Aquí no hace falta que haga doble parada. Aquí no porque se ve bien. ¿Aquí puedes salir ya? Yo saldría detrás de aquí y saldría. ¿De aquí? Bueno, si viene el Mercedes es un poco rápido. Vamos a esperar un poco. Si no lo tienes claro no salgas, eso sí, ¿eh? Eso no pasa. O sea, mejor esperar un poco. Claro, vamos a ver. Si no paran de venir coches, ¿qué vamos a hacer? Detrás del rojo yo creo que vas a hacer el momento, ¿eh? Vámonos. Si tú estás parado en un stop y no paran de venir coches, ¿qué vamos a hacer? Es como si un semáforo está en rojo durante cinco minutos. ¿Qué vamos a hacer? No te pongas nervioso. Vale. Si no puedes salir, no puedes salir. Seguimos de frente. Vale. Empezamos sobrando la glorieta ya. Bien. No viene nadie hacia acá. Acelera. Bien. Mirando ambos espejos al salir, ¿eh? Derecho y izquierdo. Velocidad máxima. ¿Cuánto es? Aquí es 80. Pues venga, adapta la velocidad de 80, ¿eh? Pero yo puedo ir a 80 por aquí. Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál sería tu velocidad genérica en esta vía? En esta vía mi velocidad genérica sería 80. Claro. Son dos carriles en el mismo sentido, tu velocidad máxima sería 80. Independientemente de que la alcance sea de más de metro y medio o no. Como son dos carriles en el mismo sentido. Vale, o sea, tu velocidad máxima siempre es la máxima. O sea, me refiero, no hay que quitarle 20 a la máxima que esté ahí. No, no. Tú a las señales nunca, nunca las tienes que evitar. Otra cosa es que aquí un turismo podría ir a 100 según la genérica. Vale. Entonces tú no puedes ir a 100 ni a 90 porque tu genérica es 80. El coche, que de todos modos el camión no te dejaría, ¿no? Tiene un limitado. Aparte el camión está limitado a 90 electrónicamente. Bueno, límite de 70, peligro por lorieta. Entonces, siempre tienes que saber de tu genérica para saber si la señal que está puesta es superior a tu genérica o no. Si es igual a tu genérica o inferior, pues lo que marque la señal será tu velocidad máxima. Pegaditos un poquito a la línea de la izquierda para entrar en la lorieta. Aquí no me has dicho nada, ¿no? No. Pues esto no estaría bien. Ahí has pasado más ajusto con el processor. Aquí, ¿te has dado cuenta de tu velocidad máxima? No la he visto. Pues ves observando las señales. Tu límite aquí está en 50, ¿eh? Cuando vayas por carretera, cuando estés fuera de población, bueno, y tanto dentro como fuera de población, ves mirando bien los espejos para ver dónde estás colocado en el carril, ¿eh? Sí, solo, 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 solo. Bueno, vamos a seguir dirección nada cerrada. Vale. Acuérdate que si te da una dirección está señalizado. Mirando un poquito más los espejos, ¿eh, José? Que vayas en línea recta, aunque no te estés cambiando de carril, tienes que controlar lo que venga detrás, ¿eh? Aquí hace falta que señale derecha, izquierda, que diga. No. Tú no te vas a cambiar de carril ni nada. No, yo sigo... Tú simplemente estás continuando por un carril que se va hacia la izquierda. O en este caso, como estaba la señal, sigue de frente. Seguimos dirección nada cerrada, colmenar a tres cantos, ¿vale? Cuarenta tengo la velocidad ahí. Vale, esta salida que está muy estrecha también, pegándote al fondo, ¿eh? Retrasa un poquito el giro. Y pegándote a la línea de la izquierda. Mete un poquito más el morro del camión ahí a la izquierda. El pico. ¿Más? Recuerda que las ruedas delanteras están justamente debajo de nuestro asiento, ¿eh? El control sobre todo del espejo de la derecha, ¿no? Esas. Vale, y no te incorpores ahora. Continúa por el carril por el que vas. Aquí vamos a continuar dirección M40 en sentido A2. Aquí mi velocidad máxima sería 90. Una vez que te incorpores, sí. Vale. Vale. Dirección A2. Dirección A2. M40 A2. Una vez que te sales de la autovía, aquí ya tienes la señal de fin de autovía, entonces a partir de aquí ya no es autovía, es una carretera convencional con dos carriles. La genérica sería 80. O sea, yo tengo. Pero como tienes un límite de 60, serías 60. Vale. Ahora aquí a la derecha. Ten cuidadito que estás saliendo demasiado pegado a la derecha y si te fijas en el espejo, estás pisando la línea del arcén, ¿eh? Vale. Seguimos dirección A2 Zaragoza. Te vas a incorporar, ¿no? A2 Zaragoza. Eso es. Y ves acelerando. Acelera, que tienes que aprovechar. Aprovecha el carril de aceleración para acelerar. Carril de aceleración es para lo que dice su nombre, para acelerar. Y ves fijándote a lo lejos que ahí adelante tienes unas señales que deberías observar, ¿eh? Que se me acaba este carril. Pues cuanto antes empieces a señalizar y a cambiarte de carril, menos conflictos tendrás después. Aquí en este carril, ¿cuánto es lo máximo que podría ir? ¿90 ya? Ahora mismo ya te estás incorporando a la autopista, que teníamos ahí la señal. Vale. Tu velocidad máxima ya es 90. Aquí tú ya puedes ir a 90. Entonces, el camión corta electrónicamente, la home inyectora, cuando llegas a 90, deja de inyectar combustible. Pero si estás en un... No, pero aquí que es 100, yo sigo siendo 90. Pero eso es para un turismo, no para ti. Ah. Tu velocidad genérica aquí, ¿cuánto es? 90. ¿Estás por debajo de la señal esa? Pues tienes que ir por debajo. Si no me dices nada, sigo por la M40. Seguimos en la última dirección que te he dado. Pero aguanta un poquito aquí en el carril de la derecha. ¿Ves que quedan 1.250 metros para que este carril se desvíe hacia San Chinorro? Pues tienes que aguantar un poquito más, ¿vale? Tú fuera de población, dentro de población, puedes ir por el carril que más convenga a tu destino, ¿vale? Pero fuera de población, estás obligado a circular siempre por la derecha. ¿Vale? Y con el camión, con más motivos para no entorpecer a los vehículos que vienen detrás, que su velocidad máxima es superior a la nuestra. Entonces, aguanta un poquito aquí, más o menos, hasta que te queden unos 500 metros o así. Ya señalo. Ya señaliza y te vas cambiando ya de carril. Si nos hubiésemos cambiado antes, hubiésemos estado más de un kilómetro en el segundo carril sin tener necesidad. Porque tampoco el tráfico que hay ahora mismo en esta carretera es demasiado denso. Entonces, puedes aguantar un poquito más. Si hubiese más tráfico, a lo mejor si te hubiese pedido que te cambiase de carril antes. Y entonces, lo que te estaba explicando antes, como el camión corta, ¿vale? Tú cuando estás en llano puedes ir acelerando a fondo y cuando llega a 90, el camión no inyecta más combustible y se mantiene a 90. Pero aquí que vas puesta abajo, con el peso que tiene el camión, la inercia que tiene, puede pasar de 90. O sea, que controla la velocidad cuando vayas puesta abajo, ¿eh? Ya no va a ser muy difícil, por no decirte imposible, que te pase de 90. ¿Vale? Te dan cuesta abajo, sí. Entonces, tienes que ir manteniéndote una velocidad. Y no te pegas demasiado a la derecha, que aquí ya estamos pisando la línea del arcen, ¿eh? Vaya, sí, voy controlando, pero esta velocidad ya es un poco más jodida. El... Cuesta abajo, los vehículos pesados se cogen mucha velocidad, se lanzan mucho. Seguimos en dirección Madrid, M30 Madrid. Vale, señal de que te estás saliendo de la autopista y un límite de 70. Pues a 70. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas otra señal o te incorpores a otra vía, ¿vale? Aquí nos hemos salido de la autopista, pero ahora un poquito más adelante nos incorporaremos a una vía de servicio. Una vez que estés en esa vía de servicio... A ver si me sabes decir cuál es tu velocidad genérica. ¿En una vía de servicio? Sí. ¿70? No. No. Una vía de servicio es una carretera convencional. Entonces, aquí ya te tienes que fijar en si tiene arcenes o no tiene arcenes, si tiene un carril, tiene dos. Ah, o sea, vale. O como es. Claro, si el arcen un carril o dos. Si arcenes de más de un metro y medio. Vale, olvídate de los arcenes de momento. Tenemos dos carriles en el mismo sentido ahora. Sí, entonces yo pongo que es 80. Si solamente tuvieses un carril en alguno de los otros, o sea, si fuese un carril en cada uno de los sentidos. Ah, entonces sí tendría que mirar. Entonces ahí ya te tienes que fijar en arcenes, si tiene más de metro y medio o no. Pero en el momento que tienes más de un carril en tu sentido, o en alguno de los sentidos, es 80. ¿Vale? Aunque aquí ponga 100, porque este 100 es para los turismos. Y aquí M30 Madrid, que es lo que me había dicho. Sí, M30 Madrid, exacto. Entonces, según la señal que apunta la flecha, que es que la flecha apunta hacia el suelo, este carril va hacia la M30 Madrid. Y si te fijas en esta otra señal, nos dice que este carril se defía a la derecha. No tienes que señalizar, eh. Pues tú no te tienes que cambiar de carril ni nada. Si señalizas estaría mejor. Ojo, este 60 con la flecha apuntando a la derecha, es para los que nos defiamos a la derecha. O sea, que es para ti. Y es igual que ese 40. Y el 40 que llega adelante también es para ti, hay que respetarlo. Entonces, tú aquí no tienes que señalizar porque tú no te vas a cambiar de carril y nada. Simplemente estás continuando por un carril que va hacia la M30 Madrid. O sea, por ejemplo, ahora que te has dado un poco en bajada 40. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pegándonos un poquito, la curva es a la derecha. Pegándonos un poquito a la línea de la izquierda. Tened en cuenta que el camión es largo. Más largo que un coche. Pegándonos un poco. Y ahora continuamos, dirección centro comercial. Vale. Aquí está, a la derecha. Cuando abandones Ten cuidado de no pisar esta línea Espérate, ahora ya empieza a salir Salte Porque pises ahí un poquito La línea de la izquierda no pasa nada porque no tenemos espacio Dejamos pasar a esta mujer ¿Hay algún peatón más? No Cuando ya tengas espacio ahora ya podemos salir No hace falta que te esperes a que llegue a la otra punta Del paseo de peatones Aquí tienes que pisar la línea de la izquierda por narices No, ya había visto al motorista ya Fijándote bien, porque igual que se te ha metido la moto Se te meten muchos Vale, haremos un cambio de sentido Entonces ves observando bien Al final, a lo lejos Y ves observando todo lo que tienes por aquí Buscando a ver dónde puedes cambiar el sentido En la glorieta Aquí me pone que está prohibido girar la derecha a la izquierda Seguimos por aquí Aquí te va a ver Mirando bien el espejo izquierdo, el angular, el de abajo, que ves todos los carrillos de la loyeta y ten controlados a todos los que estén dentro de la loyeta, que en cualquier momento se te cruzan. Esta velocidad es buena para ir a la loyeta, un poquito lenta. Aquí más o menos. Ya estamos aproximándonos a la salida, señaliza, miramos el espejo izquierdo para ver que no se cruce nadie y miramos el espejo derecho para controlar la distancia con el bordillo. Seguimos de frente. Gracias. Y ahora voy hacia las pistas. Vale, ya nos vamos a ir a la derecha para entrar en las pistas. Muy bien, ¿eh? Sí. Sí. Con mucha tranquilidad y muy bien. Sobre todo lo que tenéis que tener es paciencia en las situaciones que son complicadas, ir despacito, observando bien. No intentes hacer las cosas rápido que al final salen mal. Aquí, pegándonos siempre a la izquierda, ¿eh? Siempre que giras a la derecha, pegándote al fondo. Suficiente. Y moviliza el vehículo, te guira el examinador. Cuando termines la prueba. Fragando de mano, punto muerto, luces en el caso de que vayan encendidas apagarlas, limpias en el caso de que vayan puestas apagarlos y apagar el motor. Y ya está todo, ¿no? Y ya está todo.